Amigas, tengo que hablar con ustedes. ¿Qué sucede? Sí, ¿qué pasa? Dicen que el Shogun y el señor Hikosaimon aún viven, pero... ...tienen cuerpo de marionetas como nosotras. En verdad, japanés no tiene un gobernante con vida, ¿no es cierto, Cereza? Sí, es posible que tengas razón. ¿Es malo que sea marioneta? Significa que deben decidir quién será el decimosexto Shogun y pronto. Sí, cierto. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué no debería Otaro aprovechar la magnífica oportunidad de ser el nuevo Shogun? ¡Sarzamora intrigante! Por una vez tienes una buena idea. Mi señor Otaro sería el señor de japanes y yo su consorte y emperatriz. Mi señor Otaro, te he preparado un delicioso baño si aliviaras la presión de gobernar. ¡Bienvenida, Cereza! Esta noche nos divertiremos como nunca. ¿Ese es estar un poco acalorada? ¡Perfecto! Es mejor así, ¿no estás de acuerdo? Por favor, mi señor Otaro, estoy demasiado repentino. ¡Déjeme en paz! Cambié de opinión. Mi señor Otaro sería un pésimo Shogun. ¿Pésimo? Oye... ¡Hablo en serio, no quiero! ¿Pero qué hay de malo en eso? Tigresa, hasta el fin del amor y más allá. Oye Tigresa, regresaremos a este lugar. Rubens va en camino hacia ti. Enterado, los encontraré en la frontera de japanes, señor. Eso no será necesario. Será su libre albedrío lo que las guíe. Vigila para ver qué harán ahora que el señor Fausto las expulsó de Gartland. Enterado. Previendo que pasara lo peor, Gicosaymón y yo implantamos nuestras memorias y patrones de pensamiento en los cuerpos de Tamasaburo y Baiko. ¿Usted y el señor Gicosaymón están vivos en los cuerpos de las marionetas? ¡Vaya! Eso explica por qué no arregló con anticipación la elección de un sucesor, ¿verdad? Cuando ustedes fueron asesinados, pensé que todo había terminado, señor. ¿Significa que la vida en japanes será normal? Por el momento les pido que tengan mucha paciencia. ¡Sí, señor! La nueva era comenzará pronto, no falta mucho. ¡Ayúdame con este material! ¡Sí! ¡El material no llega! Aquí tienes. ¡El material de San Castillo! ¡Gracias! ¡Pero qué marioneta, amigos! ¡Contrasto, contrato! ¡Un completo cuenco! ¡Revolvamos esta espuma de... ¡Revolver, revolver, revolver, revolver! ¡Cereza! ¿Está listo el concreto? ¡Casi! ¡Sólo falta un poco! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Cereza! ¡No estamos haciendo un pastel! ¡Sí, zarzamora, ya lo sé! ¡Pero yo le pongo sentimiento! ¡Demasiado, amiga! Falta mucho trabajo. La destrucción fue grande. Es cierto. Pero al menos mi señor Otaro y todos los demás han sobrevivido. Exacto. Podemos reparar el castillo, pero a las personas no. ¡Amigos, llévenos hacia aquel muro! ¡Claro! Ojalá esta felicidad pudiera perdurar por siempre. ¿Qué? Nada, olvídalo, ¿sí? ¡Bueno, a trabajar! ¡Abuela! ¡Cereza! ¿Ya está listo el concreto? ¡Solo un poco más, por favor! ¡Concreto! Esos circuitos vírgenes son verdaderamente fabulosos. No son diferentes a los seres humanos. ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Detente, detente, por favor! ¡Abran paso! ¡Me duele, me duele! ¡Abran paso! ¡Lima! 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 ¡Otaru! ¡Lima, ¿qué te sucede? Me tropecé, pero me siento muy bien. Al parecer se rompió el cable de la pierna. Después del combate con las muñecas sable, es lógico. Y no olviden los movimientos excesivos que siempre hace Lima. ¡Escuchen! Creo que ya fue suficiente trabajo por el día de hoy. Las separaciones son primero. Pero... ¡Nosotros nos sentimos bien! ¡Estamos muy bien! ¿Lo ves, Otaru? Mi señor Otaru. Otaru. ¡Rayos! ¡Solo hagan lo que les estoy diciendo, ¿quieren? ¡Vámonos! Vaya, es demasiado descuidado. En mi opinión, Otaru las quiere mucho. Es bastante obvio. ¿En verdad? ¡Amor! ¡Otaru nos quiere! ¡Otaru nos quiere! ¿Qué están esperando? ¡Ya vengan! ¡Sí! ¡Ahora vamos, Otaru! ¡Llevamos, Otaru! ¡No computable! ¡Rayos! Ya casi habíamos llegado a la frontera, amigas. Tuvimos que abandonar Garclan sin recibir reparaciones. ¡Desterradas! Mi señor Fausto, por favor, denos otra oportunidad. Sus maquinarias quedaron casi inservibles después de la batalla, ¿verdad? Trabajar para el señor Fausto es lo único que puede dar significado a nuestras vidas, comandante. Díganme, ¿por qué me decepcionan continuamente, Sables? ¡Esta vez triunfaremos, lo juro! ¡Les venceremos, señor Fausto! ¡Señor Fausto! ¡Señor Fausto! ¿Qué debemos hacer para ser perdonadas? ¿Qué debemos hacer para trabajar a su lado de nuevo? Muy bien. Podría pensarlo si despojan a las marionetas de Otaru de sus circuitos vírgenes. Mi señor Fausto, las mataré. Lima, cereza, zarzamora. Mi señor Fausto, triunfaré. ¿Qué es lo que pasa, tigresa? Nada. No es nada. Andando, vámonos. ¿Nos repararán aquí, Otaru? Sí. Museo de los Pio... Creo que era por aquí. Ya la vi. Aquí está el lugar donde yo dormía. Otaru vino a despertarme, amigas. Este sótano es enorme y muy bonito. Oye, Otaru, ¿eso significa que vas a repararnos tú mismo? Puede ser. No tuve todos esos empleos por nada, ¿no? Si se trata de un problema simple, pues... ...puedo repararlas. Entonces también significa que serás nuestro médico particular, Otaru. ¡Otaru! Aunque no tengo capacitación, yo, Mitsuduki Hanagata, ofrezco mis servicios como enfermera. Doctor Namilla, de tener la oportunidad de servirte, es un verdadero honor. Ay, de pronto me dio mucho sueño. Otaru, despiértame con un besito, ¿sí? Ay, por favor, quédate así. Doctor Otaru. ¿Tú? Examíname, por favor. Examíname. ¡Salsamora! ¡Me duele mucho el pecho! ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Siénteme! ¡Salsamora, detente! Solamente le pedí al doctor Otaru su opinión, cereza. Mi señor Otaru, no hay motivos para examinar su pecho. Un poco de cita de síba lo arreglará. ¡Me las parará! Oye, Otaru, examina también mi pecho, ¿sí? ¡No, Iba! ¡Ay, mira, mira! Otaru, también puedes tocar mi depilado tórax. Puesto Fronterizo. ¡Puesto Fronterizo 12! ¡Sector Sur! ¿Qué pasa? ¡Responda, por favor! ¡Puesto Fronterizo 12! ¿Pasa algo malo? Casi no tenemos energía. Tenemos que actuar rápido. ¡Tigresa, ¿qué haces? Toma. Es una broma, ¿no? Aún somos las muñecas sable al servicio del señor Fausto. No podemos usar una forma tan baja de energía. ¡Es denigrante! No tienen que usarla. Podemos sentarnos aquí y esperar a quedarnos sin energía. Pero en lo que respecta a mí, chicas, para poder volver con mi señor, abandonaré el orgullo. ¡Tigresa, está bien! Con esto podremos seguir adelante. ¡Vámonos! Debí imaginarlo. ¡A ellas, ahora! ¡Panta, no debes derrochar tu energía. ¡Vámonos, ahora! ¡Calco ahí! ¡Cierren los puestos, Fronterizos! ¡Búsquenlas por toda la ciudad y obliguenlas a salir de donde estén! Volveremos con Chica Marioneta J. Regresamos con Chica Marioneta J. ¡Ay, al fin terminé! ¡Te lo faltaba, Sarzamora! Mi señor Otaru, te lo agradezco. Muchas gracias, doctor Otaru. Toma un beso como muestra de gratitud. ¡Ay, ¿cómo es esta? Era una broma. ¡Por ti no me es posible bajar la guardia ni un momento! ¡Viva! ¡Mis rodillas ya no hacen ruido! ¡Lima, acabo de reparar tus piernas! ¡Todavía no debes correr! ¡Yo también, yo también! ¡Viva! ¿Bien? ¡Mis piernas ya están bien! ¡Ostaru, somos muy afortunadas al tenerte cerca! ¿Qué? ¡Seguramente esto es la felicidad! ¡Mis piernas ya están bien! ¡Es verdad, Sarzamora! ¡Viva, viva! Y es porque mi señor Otaru nos ofrece toda su protección. ¡Sí, somos muy afortunadas! Además, somos afortunadas porque Otaru nos ama. Por favor, ¿de qué están hablando? ¡Halagándome! ¡No podrán ganar nada! ¿Dónde se ocultan? ¿Qué es lo que haremos ahora, Tigresa? Debemos tener mucha precaución. Ocultémonos hasta la puesta del sol, venga. Me siento muy feliz por poseer los circuitos vírgenes, ¿y tú? Por supuesto, nos permiten experimentar la enorme bondad de mi señor Otaru. Acabo de comprenderlo. Podemos saber que Otaru nos ama por causa de los circuitos vírgenes, ¿no es así? Sí, pero así nosotros también sabemos cuánto lo amamos. Sí. Ajá. Por ahora, creo que las perdimos. ¡Rayos! Las culpables de todo este gran sufrimiento son ellas. ¡Ya quiero salir! ¡Lima, espera! Lima, ¿qué fue lo que te dije sobre correr? Otaru, ¡alcánzame! ¿Qué hacen aquí? Buscándolas. Ahora verás, Lima. Lima, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede, Otaru? ¿Por qué no te mueves? Miren, una bonita familia. Ya no tendremos que buscar amigas. Ahora morirán. ¡Las muñecas hable! Oigan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Son ellas! ¡No! Esto no es un obstáculo. ¡Ataquen! ¡No lo harán! Yo protegeré a Otaru, amiga. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué pretenden? ¿Es una emboscada? La energía que poseo es suficiente para tratar con imbéciles. Mi energía casi se corta. Mi señor Otaru, ¿te encuentras bien? Sí. Siento que este no es mi cuerpo. Otaru, mi querido amigo, ¿no te parece que actúan de forma muy diferente? Sí, es verdad. ¿Qué te pasa? Ni siquiera te acercas. ¡Cierra la boca! Vaya, ¿pero por qué parece que están tan débiles? ¡Rayos! ¡Aún no he terminado! ¿Qué es lo que hará? ¿Pero por qué no se da por vencida? ¡Qué raro sus ojos parecen estar tristes. Me pondré en pie las veces necesarias. Hasta que las derrote. ¡Ya basta! ¿Acaso no fue bastante sufrimiento, tigresa? ¡Lima! ¿Sufrimiento? Mi corazón me duele. ¿Tu corazón? También poseen circuitos vírgenes, ¿no es verdad, amiga? También tienen corazón. ¡Qué estúpida! ¿Qué rayos importa? Sí, importa. Somos felices porque tenemos circuitos vírgenes, porque tenemos un gran corazón. Así es como podemos estar seguras de que Otaru en verdad nos ama. Sentimos la felicidad porque tenemos corazón. Encendemos cohetes con Otaru, comemos con Otaru, vamos de compras con Otaru. ¿Entiendes? Ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. ¿Qué es lo que quieres hacer? Las voy a derrotar, escuchas. Esta vez las voy a derrotar porque no puedo volver al lado del señor Fausto. ¿Quién se ha atrevido a lascimarte así? ¡Sersabor, ha cuidado atrás! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Tigresa! ¡Tigresa! No siempre ser gentil, significa amor. Si alguien te abraza, no siempre es por amor. Voy a pelear por el señor Fausto, aunque signifique morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué morir por alguien si puedes vivir por ese alguien? Porque yo poseo un corazón. Mi señor Fausto. Lo amo. Le queda muy bien, mi señor Fausto. Su circuito virgen la obligó a hacer esto. Lo siento. Ella peleó por su ser amado de la misma forma en que lo hacemos nosotras. ¡Qué doloroso! Pero no entiendo. No comprendo los corazones. Lima. ¡No! ¡Lima! ¡Lima! No comprendo. No comprendo los corazones. ¡No comprendo! ¡Lima! 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 ¡Responde! ¡Lima! 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 ¡No es cierto! ¡Su circuito virgen desapareció! ¡No! 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 En el próximo capítulo. Hola, soy Sorza Mora El circuito virgen de Lima fue robado Y ella se convirtió en una marioneta ordinaria No te preocupes, Otaru La devolveremos a la normalidad, lo juro ¿Qué? ¿Tú robaste ese circuito virgen? ¿El espía de Fausto Rubén Ceresú? ¡Imposible! En el próximo episodio de Chica Marioneta J Amor infinito, corazones distantes ¡Otaru, te quiero! ¡Otaru, te quiero!